Hola que tal, bienvenidos y gracias por estar en un nuevo video. El día de hoy les quiero compartir como fue que decoré este pastel de chocolate y vainilla 3 leches relleno de fresas con nuez. Fue con la temática de My Melody. Y bueno, aquí como ven puse cobertura en color rosa y en esta ocasión no lo pinté con el aerógrafo, pues quería un rosita pastel, un rosita claro y esos colores es más fácil hacerlo si pintamos la crema. Usé la técnica de la bolsita. Y bueno, aquí como ves estoy poniéndole tantita diamantina, igual le puse de color rosa para que tenga ese brillo. Y se vea bonito. Y en la parte de abajo le estamos poniendo toda la orilla, también conocido como cierre, en color verde aqua. Y es que el tupper cake trae ese tipo de tonos y trae también unas florecitas. Entonces recuerden que yo siempre les digo que ya sea tupper cake o sea oblea, siempre hay que tener que todo lo que vayamos a poner en el pastel tenga que ver con la decoración que tiene el oblea o el tupper. Y bueno, aquí estamos colocando unas rosas. Y como sabes, yo siempre te he dicho, la textura de la crema debe de ser suave. Así tus pétalos te van a quedar mejor y no se te va a resecar tan rápido la crema en la mano. En esta ocasión voy a ocupar dos diferentes tonalidades de rosa. Este que estás viendo que es con el mismo que fondé el pastel y un rosa un poco más intenso. Esto para lograr un contraste y se vea más bonito nuestro pastel. Además, en la imagen, como les dije, tiene esa misma tonalidad de rosas y eso hace que se vea bonito. Y además también voy a utilizar unos botoncitos que son unas rosas más pequeñitas. Todas estas técnicas yo ya te las he mostrado de cómo realizar estas flores. En videos aquí en mi canal de YouTube lo puedes ir a buscar como rosas desde cero. Y bueno, aquí también te voy a mostrar un poquito de cómo es la técnica. Ya sabes, siempre hay que empezar de arriba para abajo en forma de arcoiris y cada que vamos bajando y haciendo un pétalo vamos abriendo nuestra duya. Y mira, así quedó. Ahora, como les dije, vamos a poner unos botoncitos. Para eso simplemente voy a hacer el centro y dos pétalitos largos que enrollen al centro y listo. Ponemos uno ahí donde se juntan las dos primeras flores y otro enfrente ahí, igual, donde se juntan las otras flores. Y esto aparte de que le va a dar diferentes tipos de tamaños, hace que se vea, no sé, siento yo con más movimiento. Y bueno, con el mismo color de verde con el que pusimos la parte de abajo que es un verde aqua, vamos a poner las hojas de las rosas. Para mantener los mismos colores y no se vea muy cargado. Y bueno, ahora como ves, mira, te muestro de cerca. Se ve bien bonito y aunque no se vea ojo de cámara, la diamantina comestible le da mucha, mucha vida. Y mira, ahí están los tupper cakes y como puedes ver, mira, ahí se notan los colores, el verde aqua y las flores, como te comentaba, con esos tonos de rosa. Y vamos a poner unos pequeños tuppers en cada orilla y mira. Ahora, en la parte de atrás, para que no se vea ese hueco, con la misma manga vamos a poner unos rosetones en la parte de atrás. Y así nuestro pastel se va a ver completo, mira. Y bueno, yo espero que te haya gustado. Si es así, ya sabes, déjame un like, suscríbete al canal y activa la campanita. Y nos vemos para un próximo video. Adiós.